llave la llave en sueños es indicio de que vamos a obtener acceso a cosas que hasta el momento nos han sido esquivas soñar que se nos dificulta abrir una puerta no logramos sacar la llave o se nos parte anuncia dificultades a la hora de lograr nuestros propósitos pero que al final lograremos triunfar introducir una llave en una cerradura tiene una clara connotación sexual y puede simbolizar la inconformidad del soñante en este aspecto los sueños en los que nos aparecen llaves de cerraduras suelen anunciar sorpresas y cambios en la vida usualmente aunque no siempre para bien se abre una nueva etapa soñar que se buscan las llaves de una cerradura sin lograr encontrarlas suele predecir que aún no es el tiempo para obtener lo que se desea por otra parte si aparecen las llaves es presagio de pronto éxito en los negocios así como también en las relaciones sociales y la familia soñar con llaves de cerraduras en mal estado rotas o que el mismo soñante ha perdido suele tener una connotación negativa y en muchas ocasiones augurio de problemas familiares o de negocios si se sueña que ha perdido la llave de objetos pequeños como joyeros baúles alhajas frecuentemente anuncia dificultades en el hogar o en el plano sentimental a menudo soñar con una llave en la cerradura de su puerta que aparece abierta suele ser indicio de que anhela la presencia de alguien